¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a un cinema. Hola, hola, Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, y estoy muy contenta de poder hablar contigo. Yo tuve la suerte de ya ver la película Te Felicito, porque estuve todo el tiempo así, como un poco estresada. Está en el punto. Esa era la idea, ¿verdad? Pero bueno, contémosle, quisiera que comencemos por contarle a la gente que está viendo de qué se trata Locked In. Bueno, Locked In es un thriller, una película de suspenso sobre una mamá y su hija que se entrapan adentro de un self-storage facility. Self-storage son estos edificios donde la gente usa sus lockers de self-storage para guardar ciertas cosas y ya lo vemos, es una cosa tan casual ahora para la gente verlo. Y cuando pensé en la idea, lo pensé mucho en que es una cosa tan regular que la gente ven y no piensan todas las cosas que pueden estar adentro de estos edificios. Las cosas que pudieran suceder, y no le vamos a contar mucho a la gente qué es lo que suceda para que vayan a verla, pero sí quisiera, bueno, sé que este es tu primer largometraje de ficción, tengo entendido que ya has dirigido anteriormente un documental, y quería saber cuán difícil es lograr que una película que está escrita, producida y dirigida por ti se pueda estrenar en cines, sobre todo en época de pandemia. Sí, bueno, eso fue algo que nos pasó y podemos tener suerte o mala suerte, tiene que ver con la percepción que tiene uno. Mira, terminamos de filmar un mes, dos meses antes de la pandemia, y hicimos toda la edición durante la pandemia, entonces lo que pasó es que tuvimos un... tenemos que escoger algo para hacer, o lo ponemos en streaming, como Netflix o lo que sea, o vamos a ponerlo en teatros y para que la gente lo puedan alquilar también. Y bueno, ¿cuál fue la decisión entonces? ¿Dónde se va a poder ver? ¿En ambos sitios? ¿Tanto en salas de cine como en streaming? Exactamente, lo van a tener en varios sitios alrededor de los Estados Unidos, Miami, Nueva York, Philadelphia, Los Ángeles, y en todas esas ciudades se puede ver en un teatro. Y más adelante seguramente va a llegar a América Latina, porque estoy segura que así va a ser y que todos los países la van a poder ver. Y quería preguntarte acerca de Mina, la actriz, ella es muy importante, su personaje es muy, muy importante, es el centro de esta historia, y como tú eres el guionista del film, ¿tenías en mente a Mina para este personaje desde el comienzo? ¿O cómo se dio el hecho de poder trabajar con ella? Bueno, Mina fue escogida porque fue perfecta para el papel. No fue la primera que se nos ocurrió, había muchas actrices que estaban interesadas, honestamente, pero cuando hablamos con Mina, ella entendió el personaje de Maggie. Y Maggie es una persona compleja, que tiene su historia, tiene un pasado muy extraño y violenta, y entonces es una mujer que sobrevivió a esto. Y no sé si sabe esto, pero ahora Mina salió con un libro hablando de sus experiencias personales. Y entonces yo creo que ella entendió cómo interpretar a este personaje. ¿Esto qué le pasa a algunos actores que tienen experiencias personales que pueden volcarlo en la ficción? Es obviamente para ti como director, me imagino que ha sido como, vamos a decir, que le dio un valor agregado a su actuación. Sí, cómo no. Mira, lo que yo me enfoco más que nada es la actuación, porque para mí me encanta trabajar con actores, me encanta el trabajo que tiene el director. Es como tener un, no sé, una sinfonía y tienes que tocar, cada uno con su talento a tocar. Entonces los músicos tienen que tocar igual que los actores. Algunos actores no tienen que hablarles mucho, algunos sí. Entonces es como entender cada actor y qué es su personalidad. ¿Y crees que mencionabas anteriormente que la película se terminó de filmar por suerte justo antes de la cuarentena y de la pandemia? O sea que durante el primer tiempo de encierro, me imagino, te pudiste dedicar a editarla. ¿Crees que de alguna manera pudiste concentrarte mucho más y dedicarle mucho más tiempo por la situación global que se vivió? Sí, segurísimo, porque además de hacer películas y documentales, yo dirijo muchos comerciales. Entonces ya que los comerciales pararon y estuvimos en cuarentena, la edición de la película fue mi prioridad diario. Aunque a mi familia no les encantó eso, pero así fue. Bueno, es ahí donde la familia tiene que apoyar a una persona como tú, que escribe, dirige, produce, se dedican de lleno a lo que son los bebés, sobre todo en este caso que es la ópera prima. Pero hablando de ópera prima y próxima película, tengo entendido, corregime si estoy equivocada, que en tu próximo film vas a dirigir a la actriz Eva de Dominici, ¿es verdad? ¿Y se llama Stay Safe? Bueno, sí, se llama Stay Safe. Estamos en preproducción, pero como siempre, mira, las películas son muy frágiles. Y sí, Eva fue alguien que yo escogí personalmente como director. Muchas veces los productores se envuelven y tienen su sugerencia. Y cuando yo leí el guión, pensé en ella, porque le había visto una película argentina fabulosa que se llama Sangre Pura. ¿Dónde hace de boxeadora? Sí. Y entonces la vi y también una película de Bruce Willis, que acaba de salir. Hace poquito. Exactamente, que se llama Cosmic Sin. Entonces cuando vi a ella, dije, perfecto para este papel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!